Pues atención oyentes de la COPE, oyentes de la radio, Pepe Domingo Castaño en lo más alto va a sentir estos 60 segundos que le van a inyectar esa vida y esa adrenalina que él siempre nos ha dado al resto de equipo. Rompe el Bernabéu en aplausos. Rompe el Bernabéu. Ovación atronadora del Santiago Bernabéu con los dos presidentes al frente recordando el que va a estar siempre en nuestro corazón y por supuesto en la transmisión de la cadena COPE, Pepe Domingo Castaño.